Este, sí, sí, sí Es que yo tengo un amigo moreno Que se enoja cuando otra persona morena Dice que se enorgullece de su color Porque él dice que no son tan morenos como él Y que los morenos clanos no son morenos de verdad Tu amigo es un pendejo, tu amigo es un racista Tú no eres moreno de verdad Güey, yo si soy moreno de verdad Imagínate que yo le digo a Jutz, tú no eres blanca No lo es, no lo es Tú no eres blanca Tú no eres blanca de verdad, eso es racismo Güey, por más que digamos O sea, va, no es racismo Inverso como dice la banda Sí, pero no deja de ser un moreno Tratando racistamente a otro moreno Finalmente carnal No porque no te lo haga Un cacique blanco y todo eso No quita que alguien te está haciendo menos No quita que alguien te está Midiendo tú como persona Por tu color de piel Y decirle, y bueno güey, está bien No son morenos de verdad Te doy un premio, que chingados Ganas, eres más inteligente Eres más profundo Eres más Más que ¿Qué eres güey? Por según ser moreno de verdad Nada Ahí es donde se nota Claro el racismo Porque es como No güey, es que yo por ser moreno De verdad O sea, yo soy así como esto Güey, yo tengo como el otro Nada carnal Profe, puedo ir al baño Diego Axo, siéntese Siéntese Ándale O sea, güey Es lo que Veía un güey Que decía eso Es que yo Pues soy blanco Y tengo un chingo de logros Y de éxitos Y los blancos Hemos hecho tantas cosas En el mundo Y a lo que yo le decía Bueno güey Nadie te quita que eres blanco Lo eres ¿Qué has hecho de tu vida? O sea, según Te gusta colgarte las medallas De los blancos Pero ¿y tú qué has hecho güey? O sea, ¿qué según has hecho tú Por tu raza güey? No, pues este Soy una persona muy inteligente Vale madres Tu inteligencia No es nada No sé que la demuestres No es más que una Medallita que te pones No, amor Te está matando el gato O sea Es como eso güey ¿Qué ganas? Lo mismo le diría a tu compa Porque tengo familiares Igual así Y bueno Digamos que si eres Blanco Digamos que si eres Moreno de verdad Güey ¿Qué ganas? O sea ¿Qué premio? ¿Cuál es el punto? ¿Te hace especial? Nada carnal Qué bueno que te sientas Orgulloso de ser Quien eres Pero a eso Hacer mierda O hacer menos a otros Eso es cagada Buena señor doctor Profesor Esquizo Hola Infovideo Este A ver 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 César Este Me caga tu contenido No sé cómo osas fragilizar mi realidad Voy a seguir viéndolo con palomitas Gracias gomita man Perdón Gracias Gracias gomita Qué grande Profe Profe Marco Silva Anda fumando atrás otra vez Ay la pinche madre Ay corrol ¿Por qué fuman atrás banda? ¿Por qué? Está bien perrona la clase Órale Se me separan esos dos güeyes Y tú también vas castigado por gorrón güey Serías profesor No sé si me mereciera No sé si me mereciera tal honor Racismo horizontal Vale madres O sea Es que En occidente Tenemos las ganas De inventarnos una palabra Para cualquier estupidez No es que esto Esto no es racismo O sea si es racismo Pero como no es el racismo Que a mí sí me caga Entonces es racismo inverso Entonces es racismo esto Ahorita que me dices No pues está dentro del racismo horizontal Quizá No amor Amor Te va a matar el gato Quizá es racismo horizontal Pero el punto es que no deja de ser racismo Por más que le cambiemos el nombre Es alguien que siente Que por cómo nació Es mejor que otros Y que otros por cómo nacieron Son peores Eso no cambia Me desgrañó el gato ¿Cuántos bits para que pinten al gato de rosa? No Kevin Botihash No se puede tío En serio Te lo juro Que lo he intentado Gracias Tommy K.R.S. K.R.S. Por tu suscripción Qué grande que eres En serio Te dio un tiro en el gato en la ropa No Y dale con el no me lo merezco No manches amor El michi es épico Racismo vectorial Próximamente Racismo Racismo al cuadrado En ajena No manches el jena banda Gracias jena Este Imagínate Ahí el No manches Banda Qué grande Imagínate Ahí el racismo Racismo al cuadrado Racismo cuadrado perfecto O sea Es cuando dos personas Pero una Su papá si es moreno O sea Güey Qué peor Eso que dice Que los morenos claros No han sufrido lo mismo Es que dice Que los morenos claros No han sufrido lo mismo que él ¿Y eso qué güey? O sea Dice Dice este men Que por el ser moreno morenazo Por decirlo de un modo Los morenos claros No han sufrido lo mismo que él ¿Y eso qué carnal? ¿Qué quieres? ¿Que te aplaudamos? Tú lo estás planteando Para algo personal Tú dijiste que él No que la gente más morena O sea Men Está horrible Sí El racismo existe Pero no lo vas a solucionar Con más racismo Oh miren Ahí viene el El morenito claro O sea Este güey Quiere que vayamos Con una lista de gradientes De qué tan moreno eres Y con base a eso Decide Si te mereces Ser tratado bien O si Es que ese güey Es como falso Es que ese güey No se merece Tener identidad Estás bien preciosa Amor ¿Estás bien guay? No en serio Mírate Estás bien chula ¿Y tú estás bien guay? No No Yo solo veo un viejo Yo solo veo un viejo Míralo Ni siquiera haciendo eso Te sale la doble papada Así me sale Yo solo veo un viejo Eres viejo Y acabado Gracias Info Video Este Profe Denos una lección de bailongo Con este cumbión No sé por qué No sé por qué La juts Así Como se ve ahorita Se parece a Bayonetta Estos men Este No Anches Oye Esquizo Recomienda Rolas de mamador A apps Acá El Revelling Science of God El Super Ready De Genesis El Todo Genesis Los primeros tres discos Todo Camel Los primeros tres discos Es como que Si tú escuchas el cuarto disco En ese momento Ya no eres listo Con eso te lo digo No Camel Escuchen a Camel Escuchen a Caravan Escuchen este Yes No man Es que Uff Escuchen Close to the Edge Es que eso Si te mereces a juts Claro Es que eso Qué puedo hacer Para estudiar Lo que quiero Si no me apoyan Y no tengo dinero Desgraciadamente Ponerte a trabajar Y ahorrar Y buscar becas Y buscar becas Güero chafa ¿Qué hubo güero chafa? Cofinas de la música De Jack Stauber Pues está bien Hay mucha gente Que le caga Porque Es que si es muy conocida Y a mí Qué güey Suena diferente Si es muy conocida Es que todo el día La pasan en la radio Carnal Nadie Bueno ¿Quién escucha radio güey? O sea Ya ves que el carnal Es camionero Ah bueno Si no hay pedo Pero Min relájate O sea No es que todo el mundo La escucha Y ya nada más Por eso ya no la puedes Escuchar tú Mira Ese argumento Lo comprendo Porque si llega a hartar Pero Que te llega a hartar A decir que es mala Son los corredores Dice ¿Y qué hay de los que somos Color Y apellido Moreno? Los dice 49 Moreno ¿Somos más morenos O ambos morenos No se anulan? Es que ahí ya sería Ahí ya sería Racismo tántrico No sé qué significa No, no es cierto Pero A mí me han dicho eso O sea A mí me pasó al revés Yo estaba Mucho más moreno De niño Pero a raíz De no salir Por andar trabajando En casa Me fui aclarando Tantito Pero no soy blanco O sea Yo soy moreno Si yo voy A un lugar Donde si hay blancos O Jutz A un lugar Donde si hay blancos No la van a tratar Como blanca Ni a mí Ni de pedos Entonces Es como de No güey Es que tú eres blanco Es como de Quizá para ti Pero en realidad No lo soy Todos esos privilegios Que podría llegar a tener ¿No? Como que la gente Crea que no te robas cosas No carnal Desde morro También decían Que me roba cosas O sea Es que sí Hay que decirlo México es un país Muy racista Eres moreno Te tratan peor Pero Así que tú digas Solo por ser blanco Ya te tratan mejor No Porque estamos Ignorando O sea Estadísticamente hablando A los blancos Les va mejor Sí En menos en este país O sea Les dan más oportunidades Deja tú que Es que Eso lo hacen Porque tienen mejores Calificaciones No Desde el punto De las oportunidades Ok Pero La pobreza sigue existiendo En este país Y este país Es excesivamente Clasista A veces la gente Siente que Solo existe Piel negra Piel blanca Ajá No que hay una Una cantidad Tremenda de tonos En medio O sea Es como que No es que yo Si soy blanquito Porque Porque mira O sea No soy moreno Y esco de Sabes que hay Tonos ¿Verdad? Ajá O sea Incluso está el chiste De ese padre de familia Que le bajan La carta de colores Esco de Gracias Gracias Stone man Si blanco Es tan bueno ¿Por qué no sacan Blanco 2? ¿A cuántos Racismos O normales Equivale el racismo Horizontal Al cuadrado? Es que Manda un saludo A Roberto Musso Saludos a Roberto Musso Al reconocimiento De que ya sacó Su nueva canción Fiesta En lo del Doctor Hermes Que sea parte De su nuevo disco Bueno Roberto Musso Roberto Musso Ojalá que Tu rol Asi estén bien God Están poniendo Yo soy amarillo Yo soy amarillo Y sí También hay tonos Amarillentos En la piel Nada más que tengan Cuidado con que amarillo Porque hay unos Que es igual La enfermedad Pero Lo he comentado En otros streams La piel Suele tener Diversos tonos Fríos o cálidos Y pueden ser Desde rojizos Azules Morados Cafés Verdes Amarillos Y no recuerdo Cuáles más Pintarse La frente Colores Esperanza No me acuerdo La rola Pero César Tiene tonalidades Verdes en la piel Principalmente Tiene así como Que mugre Mira Y me empezó a ver Blanco ahí abajo De la mugre No O sea Soy verde Soy rosa Verde Otra vez Negro O sea Yo no sé Qué color vean ahí Yo no veo muy Muy moreno Esa parte No se ve Por cachitos Bueno No solo cuando Lo hago así Moreno Sí Perdón Pero es eso Eso es Te hace una raza No cuando te concentras En decir Que las personas De un color Ya son otra raza Es cuando Perpetuas el racismo Que tú tengas Que tú tengas Tu piel oscura No te hace De la raza Negra No No te hace De esa raza Porque no existen Las razas humanas No Si somos Se consideran Etnias O ecogrupos Pero no somos Tan diferentes Como para Considerarnos Razas Tenemos diferencias Sí Pero ¿Saben cuáles Están? ¿En dónde están Los mayores niveles De diferencia? Al nivel individual Hay personas Se hizo ese estudio Un estadounidense Se parecía Más Genéticamente A un japonés Que otro japonés Con el primer japonés Es un estudio Que está ahí Revísenlo Tengo el video De las razas humanas ¿Por qué? Porque el mayor nivel De variación genética Está al nivel individual Oye Esquizo ¿Qué opinas Del poema Que creé para ti? Nunca voy a renunciar A ti Nunca voy a decepcionar A este güey Me quiere Rickrollear Banda Aguántense Tiene los codos negros Primo Así es primo Mira Y sin miedo Carnal Y sin miedo De decirlo No hay pedo Y no se crean De morros Y me decían Lávatelos Y no más Me acuerdo Que me hacían Hasta con piedra Pumes Sangré Y no más Carnal Eso estuvo gacho Y si soy tricolor ¿En qué categoría Entro? Tengo tres tonos En mi piel Ah pues tú eres Nusita Carnal No Ustedes Usted si aplica racismo Su racismo Es este Es categórico Trigonómico Banda No es que no es eso Hay que entender que el racismo Es racismo Fin Si estoy de acuerdo que hay un racismo Que si se hace a nivel estructural Social Cultural Es por mucho más culero que el racismo casual Sí Pero si existe el racismo casual Eso implica que existe el racismo competitivo No Ya en serio Lo que Desgraciadamente Eso podría referirnos a muchas cosas Donde claramente Hablamos de grupos Donde si se toma a pecho Y como parte de tu identidad Ser racista O sea Hay gente que es racista Pero por un defecto Dentro de su identidad Yo Como persona No encuentro nada Con lo cual sentirme Parte de un grupo Así que Agarro literalmente El color de mi piel Y con eso digo Guay O sea es que yo soy blanco O yo soy así Pero hay gente Cuya identidad Sí se basa Casi exclusivamente En ser racistas Es que todos los demás Son menos Yo soy más Es que eso La piratería es mala O también depende De que estés pirateando Pregunta para otra ocasión Es que es muy muy compleja Son leyes Gomita man Que guapo que eres En serio Hace cargarte Una guapura